Glorias del Deporte Peruano entrenarán a 700 escolares, en este caso en el distrito de Ocongate. Bueno, el día de mañana la Fundación Telefónica realizará su festival deportivo junto a nuestras glorias deportivas. En este caso estará presente Lucha Fuentes, campeona del bowling de los años 70. También estará Ricardo Duarte, bosquebolista y peruano, y logró el récord olímpico en Tokio. Bueno amigos, esto y otros titulares estaremos desarrollando más adelante. Hacemos una pequeñita pausa comercial. Pasando a otra nota, Amables Televidentes. El 17 de mayo la Fundación Telefónica realizará su festival deportivo junto a nuestras glorias deportivas Lucha Fuentes, en este caso Ricardo Duarte y Augusto Málaga, quienes contagiarán su entusiasmo por el deporte y compartirán los secretos de sus técnicas a 700 niños y niñas y adolescentes de 33 colegios del distrito de Ocongate. Zona rural de la provincia de Quispicanchis, en Cusco. Vamos con la nota. Gracias a los niños. En la presencia de los 20 regiones que ya les he mostrado, más de 8 mil entrenadores y profesores. Porque no solamente nos dirigimos a los niños, sino también hacemos capacitación a los profesores que nos han compartido. Son más de 6 mil talleres hacia los padres de familia y un total de 750 escuelas participantes. Este es el programa de nuestra actividad de lo que se espera para el 2013. Ya iniciamos primero una capacitación presencial con técnicos en la ciudad de Lima y con Ricardo Duarte en Huánco. Y ahora nos encontramos en Cusco para irnos a Ocongate, a los zonas de Cusco, a realizar la actividad en la zona rural. El 17 de mayo, este será el día de mañana. Continuaremos con Arequipa, con atletismo. Vamos a estar en Culiacca 1. Creo que es la primera vez que hemos escuchado. Si, primera vez que estamos bien. A Puno hemos ido, perdón, Culiacca. En Abantay vamos a ir también a hacer un festival deportivo, Tata Poto y Baniglas en Piura, que también es otro festival deportivo, que sería ese nuestro gran cierre el 15 de noviembre. Bueno, el día de mañana, en este caso en el distrito de Ocongate, estarán presentes las glorias del deporte peruano, quienes entrenarán a 700 escolares en el distrito de Ocongate. Bueno, por otro lado, también, amables televidentes, el gobierno regional de Cusco, en este caso, Dirce.